¡Mandalik y Potro! Sí, ¿verdad? Esto de la pareja escándalo, no porque no tiene nada que ver con la popularidad y queridos que tienen. No entiendo eso de la pareja escándalo. No hemos tenido ningún escándalo hasta lo que va de la temporada. Llevamos dos semanas, pero no llevamos ningún escándalo. O sea, que los demás participantes hablen de nosotros no significa que... o sea, nosotros no somos el escándalo. Tal vez somos el centro de atención, pero no el escándalo. Ese está bonito, tienen razón. ¡La pareja del centro de atención! A ver, vuelvan a bajar, vuelvan a bajar, porque ya los van a presentar bien. A ver, Gallito, espérate, espérate a que te presente yo, Gallo. No me ignores. ¡Gallo! ¡Cállate! ¡Gallo! ¡Una gran pareja para cerrar este día! ¡Todo el mundo habla de ellos! ¡Ellos no son el escándalo! ¡Son el centro de atención! Ahora sí, ahora sí nos gustó. Bueno, ¿cómo se sienten, mi madre? Yo contenta, porque me gusta mucho el género que vamos a bailar. Lo hemos ensayado bastante y lo vamos a hacer perfecto. Muy bien, amigo. Nada más nos ponemos en manos del destino. Creo que lo vamos a hacer muy bien, lo vamos a disfrutar. Y esperemos que ahora sí le hayan actualizado la tableta Latin y traiga los 10s. ¡Ah, qué bonito! ¡Vamos a los ensayos! Nos toca la despecha de la Rosalía. ¡Está oco, papi! ¡Está oco! Ahorita nos convertimos ya en los Mercury, porque de verdad que puras cargadas. Yo sé que tengo mucho potencial, pero si yo de chiquito hubiera sabido que iba a entrar en un reality de baile y me hubiera metido a acrobacia, gimnasia o algo así. Yo no sé dar vueltas de carro, ni de osito panda. O sea, soy muy mala. ¿Por qué te aventaste así? Sí, man. Te aventaste como el pinche de luche, güey. Ayer casi me... O sea, como pollo, así. Me quedé con el cuello, ¿no? O sea, me duele la espalda, el cuello. Me he metido, o sea, me meto todo. ¿Me pasó? ¿Estás bien? ¡No! Yurem, no sé, tiene un convenio con los coreógrafos o algo. O ya desde hace mucho tiempo apartó todas las canciones buenas. Le digo, oye, ¿nos puedes poner este paso? Ya, se lo puse a Yurem. Ah, ¿qué? Perfecto. Ok, ya, vamos a ese flow. Es mi favorito. No es cierto. Él me preguntó que quién eras porque él no ve tele. Y le dije, man, es una chava que estuvo en tal y si se queda, gana. Ya no me gustas. Ya no me gustas. Yo dije que no te conocía, güey. Ya te conozco. Por eso. Mucho gusto. Y chao. No seas diva, güey. Venga, chepacá. No, ya no me vas a convencer. Venga, chepacá. Me tatué para ti. Aparte de todo mentiroso. Es neta, me tatué. Agarra tu bestia, agarra tu bestia. Sí, mira, son que tapón. Escúchame, me tatué por ti. Es neta. Ya te dije en la pista. Es neta. Me tatué por ti. Es más, el día que nos toque cambio de parejas, que te toque conmigo. Ojalá que no. Ay, ya vamos a empezar con la gastritis, Legarreta. Yo pedí un suerito. Ay, sí. ¿Qué está pasando? A ver, segunda pareja que nuevamente se vuelve a quejar que porque ustedes tienen muchos followers. O sea, ¿qué pasa con eso? O sea, es que yo no entiendo por qué se mente con mis followers y ellos no dan la calificación. La calificación la dan los jueces. Que yo tenga muchos followers y Potro también lo adoren en las redes. Es punto y aparte. No tiene nada que ver. No tengo nada que hablar. La neta. Estamos en las manos de los jueces. Que nos aman. Que nos aman los followers, los potropordis. Entonces ya nos encomendamos a ellos para que nos salven. Pero la calificación depende de los jueces. O sea que ya empezamos con cosillas detrás de cámaras y es que la competencia comienza, está muy ruda, mentalmente. ¿Y el arrimón, mamá? ¿Y el arrimón? ¿Qué le pasa? Atrevido. Viejo guango, o sea. Hermana, compórtate, por favor. Concentrada, concentrada, a lo que vine. ¿Qué le dijiste tú al hombre? Que es un chacal, pero yo vestido así tampoco puedo decirme nada. Y peinado. Mejor saben qué. Concéntrese, muchachos, por favor. Venga, Mane, Potro, la pista es suya. Les deseo mucha suerte. Están ya en posición, en cuanto estén en posición. Y estrellas, a bailar. Yeah, yeah. Baby, no me llames, que ya estoy ocupada, olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale, con toda mi moto, mami, con toda mi chale. Yo ando desde chamba, a loca, bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeado. Lo muevo de lado a lado, y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Yo ando desde chamba, a loca. Que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado, y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Corona, yeah. Voy a 180 porque suena recién esto. Te distraes y yo te adelanto por la derecha. Voy a 180 porque suena recién esto. Te distraes y yo te adelanto por la derecha. Yeah, 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 yeah. Kid Jedi, Javi, Javi, Javi. De Barcelona para Santo Domingo. ¡Ok! ¡Manelic! ¡Hipotro! ¡Véngase para acá! ¡Ay, muchachos! ¡Qué bueno que son como hermanos! Estaba yo ya sudando. Andrea Legarrete. Sí, la veo yo también, mana. La veo también, o sea, uno ve, ve a dos guapos, dos cachondones, bailando deli, pues sí. Y tú y yo así, mira. Esto es como de viernes. Me encantaron. Sin duda me encantaron. Sí está padrísimo que sean amigos, porque sí hay una química y una comunicación padre. Y además, también saben romper con eso a la hora de interpretar. Yo no sé si al ratito puede pasar algo o no, quizás nunca. No, yo no soy chapulín, yo no soy chapulín. ¿Por qué? Pues es la exnovia de un amigo mío. Ah, eso no te gusta. Ah, qué bien. Ok. Hay códigos con los cuates. Me agarró una bubi sin querer en los ensayos y dijo, ¡Irra, guácala! Es que lo que pasa es que lo que está padre es que rompan con eso, porque a la hora de interpretar sí les creo que hay una gachonería ahí natural al final. Es como a ti y a mí nos ponen, a Paul, al negro o a Rad y es como... Son hermanitos. Me encantaron, chicos, de verdad. Y sabes que me encanta Potro. Mane es una chava muy fuerte, muy atractiva en muchos sentidos, muy bella. Y entonces cuando está Mane, es difícil voltear a ver a quien está al lado. Pero no es tu caso. Sin duda, tú brillas, el alma pones las ganas y me encantaron. Bien, sí. Let's go, hit. Let's go, hit. Me encanta tu t-shirt. Venga, Latin. Mi querido Potro Manelik, déjame decirte, Potro, que aquí en mi tabla sí la tengo actualizada. Aquí está el 10, pero no ha querido salir todavía. Hasta que no se lo ganen, porque no se lo voy a dar. Claro, ustedes se lo van a ganar. Y por otro lado, yo sé que ustedes están conscientes de que no es un concurso de popularidad. Obviamente sirven sus seguidores, pero nosotros estamos calificando, como bien lo dijiste, el baile. Y el público sí tiene la última palabra, pero aún así ustedes tengan millones de seguidores. El público que nos ve son más que los seguidores que ustedes tienen. Entonces, ellos son los que mandan. Y por otro lado, le iba a decir a mi querida Emma que me tiene que cuidar, porque por primera vez una mujer me da un 10. ¿Puedes enseñar la mano, Manelik? Miren nada más, miren la mano de Manelik. ¡Para darle un pulso! Y me lo dio a mí, así que cuídame porque me pierdes. ¿En cuánto así tú lo hiciste, Manelik? Me lo hizo así y me lo dejó, mira, bien plantadito. ¡Para darle! Así que... Me lo dio miedo que fuera el 0-1. ¡Ah, carajo! ¡No, no, no! ¡Le hace! ¡No, no! Y que sea 10, que sea 10. También déjeme decirte que imprimieron un ritmo natural, es muy natural. No los vi forzados para nada, no los vi interpretando, los vi que son ustedes al 100. Y buena energía, buenas evoluciones, transiciones y buenas cargadas también. Felicidades. Maestra Emma. ¡Qué buen show! Creo que estén muy divertidos. Como que no entendí, se me van muchas cosas que no entiendo, pero pues está bonito el show. Califico. Potro, te puedo decir igual que Oscar, son guapérrimos, tienen una altura padrísima, un buen tono muscular. En verdad, chulísimos, pero falta más aplomo, falta que tengas más seguridad con tu compañera, ¿sí? Y puedas sincronizar mejor, porque se te ve el nervio, ahí te debilitas en las cargadas, en todo lo que está pasando por tu cabeza. Sí, y ya te ves como un instrumento, no como una pareja o como un bailarín. Entonces, creo que te falta un poquito más de ensayo, integrarte más a tu pareja, de una forma o la otra, ¿sí? El bailecito, pues estuvo bien, porque, bueno, a Manelic le gusta mucho todo eso de pasearse, de caminar, de ver que está muy bonita y que... Pero si no pusieran tanto la mirada abajo, la mirada abajo, lo corregí, creo que es desde la temporada pasada, les da mucha inseguridad, se sienten muy sexys, pero no es cierto. Les da mucha inseguridad y les debilita el movimiento. Eso, ojalá y lo pudieran aprender, se los digo con mucho gusto. No hubo baile, pero hubo un buen chusito y estuvo cute, ¿ok? ¿Eh? Ariel. Bueno, yo quiero enfatizar algo muy importante. De nuevo, el tema de los followers, ustedes los han conquistado con su trabajo, con su simpatía, con su personalidad, con sus historias de vida. Y en este punto yo quiero compartirles algo a los followers. El día que estuve en el ensayo, Manel me dijo, yo usé aparatos de los que usaba este personaje de Forrest Gump en la película. Ah, por eso tengo las rodillitas, Choc. Y me conmovió profundamente porque lo que veo es una historia personal de superación. Una persona que ha ido luchando en contra de todo pronóstico para realizar sus sueños. Eso es más importante que la historia de follower que si tienen eso o no tienen. Los competidores tienen que ver eso. ¿De dónde viene todo este proceso de éxito? Que ambos lo tienen. Ahora, están en una competencia que les va a exigir muchísimo más. Yo creo que esa es la historia. Más allá de la personalidad sexy que haces y todos los personajes que ustedes manejan, son dos bailarines, dos artistas que los veo siempre trabajando. Se divierten, juegan, pero siempre están trabajando. Y esa es la llave del éxito. Felicidades. Bien, vamos entonces con la calificación. ¿Mi bebabets? Nueve. ¡Nueve! ¡Latín! Dicen que la vida todo es recíproco y que lo que das recibes y lo que recibes das. Y pues tú me diste un diez y yo también les iba a dar un diez, pero Emma me está piscando la pierna. Entonces, por hoy no va a ser posible. ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Qué matito! ¡Aviéntate como luche! ¡Aviéntate! ¡Maestra Emma! Esto es campeón de campeones. ¡Seis! ¡Nos da un total de 23 puntos! A ver, nueve, ocho, seis. Pues sí, ya escuché. Algo que quieran decir. Oye, pero está muy bien, has tenido dos, Manny, acuérdate. No, pues nos vamos a la cloaca otra vez. Ni hablar. ¡No! Oye, pero lo que basta es la intención, ¿eh? ¡Están parejos! Están en 23, casi todos tienen 23. Los únicos que nos fueron... ¿Han bailado tres? No, Moisés y Mariana tienen 22. Sí, están en segundo lugar hasta este momento. Segundo lugar de dos. No es cierto. Solamente...